Ignacio Robles en ningún momento renunció a proteger a las personas, que usted es lo que ha dicho más de una vez. Nunca, en ningún caso, en ningún momento renuncia a proteger a las personas. O sea, lo que quieren ustedes es parcelar la realidad como si nada tuviera que ver con nada. Hay un señor que a una fábrica hace operaciones, hay otro señor que en un camión transporta cosas, hay un señor que hace una prevención, hay un señor que es el jefe del barco, y hay un señor que le da un vuelo. Esto no es así. Esto es una cadena imprescindible y prescindible para que pase precisamente ese totum revolutum del que usted me quiere acusar. No, no, aquí no hay ningún totum revolutum. Esto todo es parte de la misma operación. Y lo que ha pasado, y la gravedad de lo que ha hecho Ignacio Robles, que sí que ha hecho una cosa muy grave, que es dejarnos a todos con el culo al aire. Lo que está pasando en el puerto de Bilbao está directamente relacionado con lo que está pasando en Bilbao. Yo les voy a mostrar unas imágenes. Yo seguramente van a herir su sensibilidad, pero lo siento mucho. Un totum revolutum es esto, ¿vale? Un totum revolutum es esto. Esas bombas que se están cargando en el puerto de Bilbao provocan este totum revolutum. Más totum revolutum que provocan. Insisto en que lo siento porque desde luego la mía la hiere, pero no me puedo quedar sin enseñar esto. ¿Vale? Y esta me ha llamado mucho la atención, hablando de las renuncias de proteger a la vida. Esto es Yemen, señora Bengochea. Hay una chaqueta de bomberos ahí, ¿vale? Un bombero intentando proteger una vida de dos años. Que seguramente terminará muriendo como tras dos mil y pico por esas bombas que se fabrican y que el Estado español permite que lleguen a Yemen en esta forma. ¿Vale? Corredores y plataformas logísticas y vergüenza de todos para que esto esté pasando y para las consecuencias ponemos barreras. Melilla. Esta es la vuelta. Esta es la vuelta de esas bombas que salen de Bilbao. Así que aquí no se puede pretender que esto es un simple procedimiento administrativo que sea abierto por gracia divina. Gracia divina no. Potestativo. Lo podía haber puesto o no. Y no tomó en cuenta los documentos oficiales más importantes, que sobre eso no me ha dicho nada. Lo que pasa es que lo toma una diputada del partido y entonces es muy complicado luego decir que nos solidarizamos con las consecuencias de lo que pasa. Porque este Parlamento... Sí que se mojó y sí que se fue un poquito más allá. Porque en ese caso también estábamos hablando de objeción de conciencia y de negarse a hacer unas ciertas cosas. Que eran todos aquellos jóvenes que éramos insumisos y que estábamos siendo condenados. En el año 2000, este Parlamento, con el PSOE no, el PSOE se sumaría después en el 2002, pero con el apoyo del PNV, el Parlamento insta al Gobierno de Estado a que ponga todos los necesarios para que cesen los juicios, para que todas las causas pendientes de juicio y las ya incluso relativas a la negativa a realizar el servicio militar, sean sobreseídas. Pide sobreseimiento. Y ahora resulta que no podemos decirle a la Diputación que pare ese proceso. Este Parlamento, con sus votos, ha hablado del ánimo de mostrar la solidaridad a todos los jóvenes que han sido condenados y que adoptará las medidas que estén en su mano. Solidaridad. Petición de que se queden sin terminar los procesos abiertos y de que se acaben las condenas. Por cierto, en el año 2000 yo era un insumiso condenado con causa de inhabilitación. Yo lo agradezco retrospectivamente porque entonces ni lo supe. La verdad es que la solidaridad no me llegó. PNV y PSE pidiendo esto. Y ahora resulta que no podemos, en un ejercicio de responsabilidad histórica, antimilitalista, decir que se suspenda ese proceso abierto que usted lo quería dejar en tarjeta amarilla. Le cojo el simil futbolístico y yo le doy la Champions a este señor. ¿Cómo que tarjeta amarilla? ¿Cómo que tarjeta amarilla? A la única persona en toda la cadena necesaria, también los bomberos, para que esas bombas lleguen a Arabia Saudí. La única persona que ha puesto un pero, que ha desobedecido. Debiéramos de estar aplaudiendo con las orejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!